¿Cómo se instalan en Oaxaca la Secretaría de Bienestar? Notimex en Oaxaca se instaló de manera formal la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. En las instalaciones de la antigua Secretaría de Desarrollo Social SedeSol, funcionarios de la dependencia dieron a conocer su plan de trabajo en materia de desarrollo social, así como a los titulares y programas que estarán implementándose desde Oaxaca hacia el resto del país. Para mí es un gusto, el que la Secretaría de Bienestar se encuentre en el corazón de Oaxaca, se encuentre en un lugar emblemático para el país que nos ha enseñado mucho. Es un mensaje fuerte, el que nuestra Secretaría del Bienestar esté acá, porque desafortunadamente, lo que hemos ido comentando, también el tema que nos toca a nosotros y así como se pudo plasmar y ver en el video, es la cuestión de pobreza, indicó María Luisa Alvores, Secretaria de Bienestar. Encabezados por la Secretaría María Luisa Alvores, se presentaron los titulares de dependencias como el Instituto de la Juventud, de los Adultos Mayores, de los Pueblos Indígenas y todos aquellos que tienen que ver con el combate a la pobreza. AMLO, se transformará en la Secretaría del Bienestar. La secretaria Alvores destacó el arranque en Oaxaca, porque es una entidad que registra altos índices de rezago y de pobreza extrema. Para hablar de Oaxaca, de los 570 municipios, 532 municipios viven en situación de pobreza en un 50%, de acuerdo a los datos que nos da Coneval. Los últimos datos que nos dio Coneval también, del 2012 al 2016 nos habla de 418.000 personas en situación de pobreza y 170.000 en situación de pobreza extrema, en este sentido, planteamos el que esté la Secretaría del Bienestar acá, señaló María Luisa Alvores, Secretaria de Bienestar. Representantes de todos los niveles de gobierno coincidieron en que, la única forma de lograr revertir la pobreza es trabajando unidos municipio, estado y federación. La Secretaría del Bienestar no dio detalles del tiempo que llevará a mudar toda la Secretaría a la capital oaxaqueña ni su forma de operar desde el estado, hacia otras entidades. AMLO, Plan Contrarrobo de Combustible ha significado ahorro de 2,500 MDP con información de Jorge Morales. Rar Andrés Manuel López Obrador Gobierno Federal Oaxaca. AMLO, Plan Contrarrobo de Combustible ha significado ahorro de 2,500 MDP con información de Jorge Morales.